El periodista español Javier Mendoza lleva años siguiendo los desastres naturales que han azotado su país, especialmente después de la tragedia de Valencia. Ha seguido inundaciones, desbordamientos y destrucción. Sin embargo, hay algo que le inquieta de una manera muy particular. Varios testigos aseguran haber visto luces extrañas en el cielo antes de que esta tormenta o estas tormentas se intensificaran e incluso mencionan haber sentido un zumbido persistente y una vibración casi inhumana, muy poco perceptible. Javier decide investigar y se pone en contacto con Lucía Torres, una mujer cuya casa quedó destruida en el desastre. Lucía es reservada y un poco cautelosa, pero finalmente le confiesa algo que lo ha atormentado desde esa noche. Mientras buscaba un refugio con sus hijos, vio un destello azul en el cielo, como una tormenta eléctrica pero sin relámpagos. Un instante después, el agua comenzó a subir con violencia y de manera inexplicable. Más tarde de las noticias, se enteró de que el fenómeno había sido aislado y altamente localizado, algo que no era común en una tormenta natural. Intrigado, Javier amplía esa investigación y comienza a recibir un mensaje de un remitente anónimo que firma como Némesis. El remitente le advierte que la tragedia de Valencia no fue un accidente, sino una prueba de un proyecto de manipulación climático llamado Proyecto HAARP. A medida que Javier investiga este tal Némesis, le revela el patrón de desastres extraños y coincidencias relacionados con el Proyecto HAARP que se remonta a Alaska. Sin embargo, no solo en España se han manifestado estos extraños fenómenos. Al otro lado del Atlántico, en un pequeño pueblo de Oklahoma, Tom Wilkes, granjero local, vive una experiencia igualmente aterradora una noche mientras revisa sus campos. Escucha un zumbido bajo la tierra, la siente un poco leve, una vibración en el suelo, y de repente el cielo comienza a oscurecerse, a una velocidad bastante inusual. Y antes de que pueda reaccionar, un tornado colosal se forma sobre su propiedad. Tom intenta buscar refugio, pero la fuerza del viento lo derriba. Al despertar, lo primero que nota es que sus brazos están cubiertos de pequeñas quemaduras, como si hubiera caído sobre él algunas chispas muy calientes e invisibles. Cuando finalmente logra salir de todo eso, encuentra que su hogar y su cosecha han sido completamente arrastradas. Tom y otros residentes del área informan sobre las luces en el cielo y una atmósfera cargada, entre comillas, de estática, pero las autoridades descartan esas afirmaciones como efectos secundarios al trauma. Al enterarse de los extraños detalles del tornado, Javier decide contactar también a Tom, quien acepta hablar con él, obviamente en privado, temeroso de que su testimonio lo haga parecer como alguien loco. Ambos hombres comienzan a conectar las piezas y se dan cuenta de que los fenómenos en sus países parecen responder a una misma causa. Decidido a exponer la verdad, Javier contacta a Rachel Gaines, una científica que supuestamente estuvo en el proyecto HAARP. Esta persona huyó hace años atrás. Rachel ha vivido en el anonimato, pero las noticias sobre la tragedia reciente la impulsan a hablar y pues obviamente le revela a Javier y a Tom detalles muy escalofriantes sobre este proyecto, el cual es un proyecto militar encubierto que ha encontrado la forma de manipular los patrones climáticos y según Rachel, la tecnología se utiliza para crear fenómenos extremos que pueden ser dirigidos a cualquier parte del mundo. Ella revela que HAARP es capaz de provocar tormentas, huracanes e incluso terremotos a través de alteraciones controladas en la ionósfera. La teoría de Rachel es confirmada cuando un grupo descubre algunos documentos clasificados, entre comillas, donde se menciona el proyecto HAARP como herramientas de control masivo. Aterrados, los tres deciden hacer público lo que saben, pero mi mémesis les advierto que el último detalle sobre una cúpula del proyecto HAARP los está observando y pues por cúpula amigos me refiero a personas un poco de alto nivel de este proyecto HAARP y esas personas los observan desde las sombras y han activado un corte de emergencia justo antes de poder transmitir sus hallazgos en las redes sociales. Un equipo de agentes intercepta a Rachel en su casa y a Tom en su granja. Lo único que logran es alborotar el ice, pero como digo yo, y la única persona que logra escapar es Javier, quien continúa reciendo mensajes de este tal némesis, cada uno más perturbador que el anterior. El último mensaje del remitente confiesa que su identidad se trata de un científico arrepentido del proyecto HAARP, que ahora vive huyendo de las autoridades. Le advierte que si sigue adelante será perseguido, pero también le da el último dato. La tecnología de HAARP ha sido probada en otros lugares del mundo y hay un nuevo desastre en camino. La próxima tormenta no será en Valencia ni en Estados Unidos, sino en una ciudad densamente poblada de Asia. Javier ahora un poco paranoico teme por su vida, pero sabe que debe seguir con su misión en su último intento de lograr publicar una parte de la verdad en su blog y promete que regresará con más pruebas y espera que sea poco tiempo después de dejar este mensaje. En estos momentos él se encuentra desaparecido y no hay ningún rastro de él, y en su blog solo queda un mensaje del proyecto HAARP. Nos están observando y tenemos que estar listos para la siguiente tormenta. Ahora que has escuchado esta historia te hago una pregunta muy personal, ¿realmente crees en ese tipo de cosas, en ese tipo de teorías, en ese tipo de proyectos? Porque resulta muy increíble pensar que la naturaleza es tan cruel como para generar la tragedia de Valencia, como para generar las inundaciones que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿qué es tan impredecible para generar los terremotos que conocemos que pasan en Asia? O puedes creer que también existe la manipulación humana por parte de grandes élites y que es un plan muy bien conformado para acabar con la población y la sobrepoblación del planeta. En realidad este es un tema muy escabroso, un tema muy interesante, y quisiera que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Espero de verte allí pronto. La ambientación musical de este video estuvo a cargo de Fabián Vargas. Por favor sígueme en sus redes sociales y escucha su trabajo, en verdad es muy talentoso. Si te gustó este capítulo te pido que por favor me sigas en todas mis redes sociales, en todas y en cada una de ellas aparezco como Hunters Asylum. Te agradezco muchísimo el que me vayas a apoyar en todas mis redes sociales para seguir creciendo cada vez más y más y llegar a un público mucho más amplio. Subo contenido muy interesante en todas mis redes sociales para que por favor vayas y lo cheques también. No siendo más me despido, mi nombre es Hunter y espero que en la incomodidad de la noche este audio o video te provoque dulces pesadillas. Gracias. Gracias.